Cosas que podríamos esperar de Granny 4. Es muy probable que para este año 2023 tengamos un nuevo juego de developer y este juego sea Granny 4. ¿Qué podríamos esperar de este nuevo juego? Para empezar es muy probable que veamos a Angelene de vuelta. Esta vez en su forma original, no siendo una araña. Es muy improbable que ella realmente esté muerta, mi teoría es al haber estado encadenada por mucho tiempo, no es capaz de mantenerse en su forma original y tiene que convertirse en araña pero puede que ya esté recuperada y lista para darnos caza. El mapa. Es probable que para el próximo Granny 4 nos ubiquemos en un sitio como un pueblo abandonado, un puerto o cualquier otro lugar menos una casa. Simplemente no creo que developer haga otra casa más, ya que tenemos 3 y si hace una cuarta la gente podría empezar a aburrirse de las similitudes entre los juegos. Y eso fue todo. Deja tu teoría abajo de lo que podríamos ver en Granny 4. Hasta la próxima.